Me encuentro con la Presidenta de los Apoderados del Jardín Infantil Bambi, la señora Carolina González. Señora Carolina, usted hace un tiempo atrás se propusieron la meta de empezar a arreglar su jardín con algunas iniciativas. Y una de estas es este hermoso juego que estoy mostrando en la cámara, que tiene un costo aproximado de 3 millones y medio de pesos, y que es la primera parte de lo que ustedes están trabajando como Centro General de Padres con apoyo de alguna autoridad y con la dirección del jardín. ¿Contenta con este logro? Bueno, estamos felices porque en el momento que nosotros nos acercamos al municipio, nos dieron el apoyo y ahora, mire, imagínense, tenemos este juego para los niños porque nos hacía mucha falta. Entonces, y los niños están todos fascinados también. Y muy contentos porque las cosas consiguiéndolas, insistiendo y todo, se pueden lograr. Hay que destacar que aquí hubo una tremenda colaboración de la directora regional de la Junja y la señora Andrea Obrador. Sí. Que este juego no estaba ni siquiera en planes de que llegara a Molina, ni menos al jardín, pero ahí por gestiones, por conversaciones, logramos que se hiciera. Sí, también ella no apoyó mucho. Sí, con todo ahí se pudo lograr obtener este juego para los niños. ¿Cuáles son los próximos planes que tiene como Centro General de Padres en beneficio del jardín? Bueno, lo que nosotros queremos seguir viendo es la forma de poder almosear el jardín. ¿Ya? Ya conseguís quizá otro juego, el piso. Ponerle, por ejemplo, porque aquí nos hace mucha falta, el piso. Si ustedes pueden ver, tenemos arena y los niños se caen y quedan todos con heridas. Entonces, la idea de nosotros es poder tener pasto artificial. Ya. O lograr tener aquí un piso para que los niños no queden dañados al jugar. Si no más no recuerdo, ustedes estuvieron en el Consejo Municipal y solicitaron... Sí, solicitamos que nos ayudaran para obtener el pasto, pero todavía quedaron de venir a tomar las medidas y no han llegado, no han venido a ver cuáles son las dimensiones que necesita el jardín para poder tener el pasto. Ya, pues lo vamos a recordar en el próximo Consejo Municipal. Felicitaciones por su hermoso juego. Los niños todavía no entran a clase. No, pero ya tenemos el jardín de verano y ellos ya lo han bautizado. Ya lo han bautizado. Sí, así que los niños que llegan ahora el 5, que son los nuevos, van a encontrarse con esta novedad y bueno, y los antiguos también van a estar fascinados cuando lleguen y vean un juego nuevo. Bueno, muchas felicidades a ustedes, a los apoderados, a la dirección, a las tías y principalmente a los niños que van a disfrutar de este hermoso juego. Y gracias a usted también por un nuevo jardín. Muchas gracias a usted también por su apoyo. No, de nada. Para eso estamos. Gracias.